y muy buenas a todos personitas que pasa ya ha llegado por fin el call of duty prince of persia perdón el call of duty black ops 3 es que esto de andar por las paredes y bueno voy a jugar por primera vez a multijugador como veis aquí pone bienvenido multijugador black ops 3 introducir una nueva función llamada especialista cada especialista tiene una mano única vale que sí que sólo puede elegir uno bueno esto ya lo había visto por ahí por la beta en algunos vídeos hay nueve especialistas distintos cada uno cuenta con un nombre clave específico tacata tacata me parece genial a ver el auto rider cada especialista tiene un arma y un único y un poder y una actitud y la verdad es que estoy un poquito nervioso es que estoy nervioso o sea estoy nervioso oye este mola esto es que un poquito como campero no haber fallo salta a una posición propia manteniendo todas las demás condiciones intactas o esto me gusta a mí tempestad dispara un arco eléctrico de descarga de ésta no me gusta mucho brindaje de cinético este está muy curioso la máquina de guerra estos están bloqueados halcón es un arco compuesto que lanza proyectiles de mal alcance cuanto más tiempo lo tens los enemigos que han explotado el impacto una vez curioso pulso visual analiza la zona circundante para revelar los enemigos que estén dentro de tu alcance las púas gravitatorias y la hiperactividad vamos para ir corriendo sociedad de por si es rápido el call of duty vamos con esto ya vuelas y estos son pinchos que creo no anda esto está muy curioso también pero no venga me voy a coger el perfect este el fallo que me ha gustado salto a una posición previa esto puede estar muy bien para para esquivar balas y esas cosillas si venga de bloquear y que venga que sí como 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 un cibor ahí raro el tío me gusta sistemas cibernéticos en línea principales venga vamos a empezar con un duelo por equipos tampoco voy a estar mucho tiempo una partidita más que nada para probarlo y ya subiré poco a poco más vale soy el único que es de este especialista de esta raza de esta clase sí vale no pasa nada no pasa nada el mundo es así hay muchos ruines por lo que veo 5 madre mía y un poquito variado la cosa dos halcones bueno es la primera partida que juego o sea acabo de empezar a ponerlo lo actualizado y he jugado directamente a ver qué nos encontramos y a ver qué tal se me da yo siempre juego directamente multijugador a ver qué tenemos en personalizadas la cuda la brm yo como si las conociera sabes vanguardia estas que son casi ya hechas me voy a pillar bueno me coger una de estas me da igual es que me da igual es que no conozco nada todavía vamos a coger vamos a coger esta venga como mola como mola como mola o ya no mola cago en la leche no se puede ir a ir a lo loco es como una especie de se puede se puede lanzar si sigares es de fuego libre venga me cago en manda asistencia solo bueno y si no ahora para después cambiamos la clase madre mía porque vaya vaya estreno estoy teniendo me parece que acabo de cambiar a la misma clase pero bueno de igual a ver qué ganas tenemos por aquí madre mía que mal que malo soy coño no se puede deslizar lateral no eso lo han cambiado en el black ops 2 y en el anterior cada duty bueno en el anterior cada duty más bien si se podía uuuh que susto me ha dado hijo que susto me ha dado hijo o hija o lo que seas bien 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 UAV ahí por ahí viene uno allá o lejos vamos a intentar rushearle por este lado rusheado y esto se hace pulsando el E1 y R1 a la vez vale ah vale que te la has cargado tú que susto mardo bueno a ver cuando pueda uso la habilidad vale 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 vamos bien vamos bien el principio era pues eso oh bitch bueno no 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 pasa nada uuh vale 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 cago en pum no no muerto cago en todo todavía no me entero bien con lo de subir por las paredes pero bueno poco a poco me iré enterando uuh madre mía oye pues este arma no está mal lo he cambiado así en un momento y la verdad es que está mejor bueno no está mal no está mal para empezar no está mal este es el futuro de los conflictos armados ah que ya queda la mía pero casi no pero casi bumba buena buena un disparo una baja no pudieron ni reaccionar ya ves bueno no queda entre los dos primeros pero también porque la partida acaba de empezar o sea ya era una partida empezada o sea que es medio normal eh queda pues un 6-5 1-20 de proporción bueno no está mal la verdad que para para haber empezado tarde no no está mal a ver la siguiente como se nos da bueno me gusta me gusta eso de correr por las paredes está genial está lo que tal mira hemos desbloqueado reflex de la cuda y reflex de la kn la cuda me parece que era la segunda la que más muertes he hecho no sé si puede ver aquí a lo mejor de alguna manera no claro una clase vamos a ver si la cuda es la a ver se le puede poner la reflex pues vamos a poner la reflex que para el caso y también a la otra que tengo un reflex pues vamos a aprovecharlo creo que era la cuda ¿no? la que sí la cuda era la que se me da un poco mejor vale pues como no conozco los mapas voy a botar esta para patrolear simplemente venga 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 chavales chavales que ya lo tenemos no tengo más fichas para desbloquear nada todavía no usa el poder no sé ni como será pero bueno tiene buena pinta tiene buena pinta ¿y no he subido de nivel? va si es que me juego muy poquito ¿hay algún otro profecto? aquí no soy el único no hay dos tres conmigo combine es el mapa vamos 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 go 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 vale por lo que decía yo tres profits ah pero claro no cuatro profits pero es que el único que tiene fallo soy yo lo demás van con tempestad eso está curioso me tendría que interesar o sea estudiarlo un poquito más pero vamos está curioso vamos con la cuda que me ha gustado parece que lleva flashbang y una ganada normalita venga vamos lo único la racha de bajas me parece que son un poquito caras ¿no? o sea 500 puntos ¿no se puede subir por ahí? madre mierda eh he visto uno por ahí madre mía que locura que locura chavales boom va y no le mato oh mierda esto de volar hay que cogerle el truco porque te puedes ir del mapa y no mola no mola nada irte del mapa y esas cosas por volar no hay nadie aquí oh que cabrón estaba ahí como escondido en el suelo han muerto ¡pam! joder que fallo nunca mejor dicho fallo oh como mola me recuerda a la de other watch me ha gustado lo del fallo me ha gustado lo del fallo es una buena habilidad lo que veo es que este juego pues están más expuestos todos porque como volamos y subimos por las paredes y esas mierdas está la gente como más expuesta ah cegadoras fucking cegadoras pero muere cabrón se lo anda mi compañero bueno tampoco me está saliendo muy buena esta partida que digamos pero bueno algo es algo vale vale vienen por ahí por el fondo dos van a ir por ahí por la izquierda mierda venía uno oh como me ha matado ese que me ha destubutado ah con el con el final no si con la vida final de especialista que cabrón vale 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 que te has calado tú que entrada me ha encantado no me ha servido de nada pero me ha encantado joder me había aparecido ver a alguien ahí uff menos mal que tira el fallo menos mal porque había una ahí montada uff me ha gustado me ha gustado el fallo me ha encantado lo que no me gusta es que al deslizarse no gira por las paredes o sea no sigue girando mierda no lo he visto es que no me conozco el mapa todavía bueno pero las impresiones son buenas me está gustando el juego me está gustando el juego sí señor me está molando mucho guau estamos ganando el combate y cabrón le había cegado ah no había cegado al otro a su compañero ya decía yo me ha subido el nivel la arma quita que soy compañero la peña está empanada mierda 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 joder a mi me parecen todos iguales tío esto es una locura me parecen todos iguales bueno hemos ganado hemos ganado no está mal las grandes habilidades producen grandes victorias que guapo de correr por las paredes me encanta pero tengo que hacerme con un arma decente la verdad un disparo una baja no pudieron ni reaccionar bueno 7-10 no es la mejor proporción pero no está mal va a ser nivel 1 en la partida los otros nivel 1 han estado más bajos HVK30 me han dado y desenfundado para el CUDA bueno no está mal vamos a ver hay una ficha para cogerme otra clase espérate pues me va a salir y me va a pillar otra clase o sea otro especialista pero primero 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 HK30 eso ah no que es un armadero vale pues me voy a quitar este que no me ha gustado nada me voy a poner el HK30 este el HF30 perdón ah que solamente es una ficha también para esto bueno venga va me la juego me la juego coño hemos venido a jugar y en la 2 tenemos el desenfundado aquí no sé si va por huecos imagino que sí pero bueno me da igual no sé si va por huecos para sabes a la hora de equiparte las armas y demás que tienes que cubrir un cupo de huecos pero bueno así está bien poquito a poco no pasa nada bueno lo que voy viendo es que es muy frenético me parece demasiado frenético en comparación con otros Black Ops y otros Call of Duty pero me gusta esto hasta que te acostumbras y conoces los mapas yo creo que que puede funcionar puede estar chulo el juego uy todavía tengo que ver los zombies madre mía eso va a ser una locura es lo mejor que tiene Treyarch la verdad bueno pues vamos allá el único que tiene fallo yo como siempre vamos a probar la nueva esta la HVK30 que me ha costado una fichita muy tocha ¿no? la cuda me ha gustado hay que darle unos cuantos tiros para matar pero me ha molado a ver a ver que hacemos en esta un poquito me gusta este pasillito joder porque no se me salta no me salta por ahí ah y yo no se si al usar estas cosas mira mira quien hay sorpresa sorpresa como les he ruseado madre mía por la espalda a ver a ver que me troleo yo solo Hilario va 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 oh no lo he visto no lo he visto venir mierda mierda todavía todavía ni he disparado con este arma es potente me gusta menos mal que no hay fuego amigo aquí porque si no iba a ser gracioso sabes bueno lo de deslizarse está bien pero cuesta cuesta acostumbrarse y que no puedas disparar cuando oh mierda cuando estés deslizándote o sea pum hasta que no terminas de deslizarte no puede disparar es lo malo pero bueno cuidado me voy a jugar eh perdona no le veo no tengo el fallo con lo cual no la podemos jugar uh a la cabeza headshot eh sal de ahí que bien coño coño sisco llega me estaba poniendo nervioso vale hay que rusiar a esos what lo acaban de matar vale hostia esto es una puta locura eh de juego madre mía es que si no estás atento no te enteras de nada ni por donde te vienen ni leches tío es una puñetera locura eso está muy abierto no me gusta voy a tener que entrar por aquí pam 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 vale nadie por aquí por aquí tampoco oh what the fuck mandado mandado fino no puedo subir ahí que pena me han puesto fino filipino vale no he visto a nadie por ahí pero si había otro escondido vaya campero vaya setas que son o sea vaya setas que son tío vaya unos setas que son algunos tío como me jode bueno ya lo seré yo a ver vamos por aquí vamos por aquí vamos por allá hostia que quien cojones ha hecho eso y para qué o sea lo importante es para qué uff menos mal yo te los saco y te los matas ¿no? o sea ese es el truco se la ha cargado mi compi gracias colega uff me la ha comido no me ha matado pero me la ha comido bueno hijo de el fallo ya no 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 me valía de verdad si tengo yo ese arma también porque no lo uso simulación recuperada uff me ha servido de algo el fallo me ha servido de algo uy me queda el filo ahí al saltar al filito a ver qué tenemos por aquí a nadie voy a lanzar pepos qué paso están ¿no? ah vale que hay que lanzarlos un poquito más arqueados bueno da igual lo malo es que esta zona es buena para tener fallo pero no tengo el fallo vale 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 trajera aquí ¿tú por qué se ha puesto rojo esto? hostia 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 ¿qué dices? uff ese bueno bueno que la lío que la lío y no sé cómo coño muere ya hostia que no quería morir mira que solo quedan dos a ver si me hago la última baja aunque creo que no bueno hemos ganado que es lo importante tres partidas tres ganadas no ha estado nada mal vamos 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 pan con el especial que bueno me ha molado pues sí tienen que entrenar más y yo también tengo que entrenar más pero me está gustando este Call of Duty no está nada mal uy el último muy mal proporción de uno pero muy mal bueno poco a poco iremos subiendo y tal espero que os haya gustado este gameplay y habrá muchos más de Call of Duty para costres hasta luego o